La tasa de incidencia acumulada en el municipio de Las Tunas en los últimos 15 días de COVID-19 es de 457.17 por cada 100.000 habitantes, con mayor complejidad epidemiológica en las áreas de salud del Gustavo Alderguía, Guillermo Tejas y Piti Fajardo, con tasas superiores a la media municipal. El director de salud en el territorio cabecera explicó a las autoridades locales las nuevas medidas que se implementarán en Las Tunas a partir de esta semana. La conducta clínica para el paciente con tacto de caso confirmado, aislamiento en el hogar 14 días, con vigilancia clínico-epidemiológica y conducta expectante de presentar manifestaciones clínicas subjetivas a la COVID-19 se convierte en caso sospechoso. El paciente sospechoso con test de antígenos positivos, como decía, se le va a realizar el PCR y se inicia tratamiento con nasalferón en la propia consulta. Es decir que ahí tendríamos que tener también la logística en el cuerpo de guardia con nasalferón para entregarse al paciente sintomático. Comienza ahí en el cuerpo de guardia. El ingreso en las instituciones de la red destinada para pacientes sospechosos tendrá cambios. El paciente sospechoso de bajo riesgo, sintomático leve, se ingresará en el hogar y continuará tratamiento antiviral con nasalferón, así como medidas generales de acuerdo a la sintomatología. Y el paciente con síntoma sospechoso con test de antígenos negativos, se hace una evaluación clínica del riesgo. El sospechoso de alto riesgo por su sintomatología y otros factores se ingresa institucionalmente. Es decir que este paciente sospechoso con muchos síntomas se va a ingresar en una institución de salud. El sospechoso de bajo riesgo por su sintomatología y otros factores se ingresa en el hogar y se revalúa a las 48 horas con el test de antígenos. El paciente de bajo riesgo asintomático y sintomático leve se mantiene o se ingresa en el domicilio y se trata con nasalferón. Ahí están todas las conductas de los pacientes según la clasificación que se haga en el cuerpo de guardia. Aquí nosotros también presentamos los pacientes que no serán ingresados en el hogar. Que la estructura de la vivienda no permita el ingreso en el hogar, ese que lleva a un centro de aislamiento. Que la distancia y el acceso al consultorio no permita la evolución clínica diaria. El primer secretario del partido se refirió también en este encuentro a los problemas reiterativos en la atención de pacientes de centros de aislamiento. Los directivos de salud y el grupo temporal de trabajo en las Tunas implementarán medidas para la atención de pacientes con síntomas de COVID-19 y seguirán restringiendo la movilidad de las personas en aras de controlar el alza considerable de casos positivos que vive hoy el territorio tunero. Orlando Cruz, LTV Noticias.